Y bueno para que no me tachen de que ando pandeado Porque seguramente ahora van a decir que ya soy panista No, 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 a ver, este es un medio que bendito Dios, gracias a usted Hoy llegamos a 80 mil interacciones por mes ¿Sabe por qué? Buenos invitados, buenos colaboradores, buenos analistas, expertos en la materia Pero sobre todo porque somos un medio plural, medio Escuchamos a todos y respetamos a todos Pero además lo más importante, decimos las cosas como son Y para muestra un botón, estuvo aquí sentado el candidato del PAN al gobierno de Puebla Y ahora me da mucho gusto, se estaba dando mucho a desear Pero ya está con nosotros la diputada federal por el distrito 4 de Ajalpan de Morena Inés Parra Juárez Diputada, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buen día a todos Aguerrida, te hemos visto a últimas fechas Sí, así es, es parte de mi estilo Una mujer de lucha Que me ha costado construir el partido de Morena Y pues como fundadora Tengo mucha responsabilidad y por eso Gracias por la invitación Y por lo que voy a comentar Sí, sí, lamento y veo con tristeza la situación que está pasando En el Estado de Puebla Lo digo esto porque Ya lo dije en En entrevistas anteriores Y en ruedas de prensa Donde he sido invitada Y las que he realizado He hecho expresiones Donde, pues como todo ciudadano Tiene el derecho de la libertad de expresión Oye, ¿qué onda con tu presidenta? Que les llamas sabandijas ¿De cuál fumó? Yo la verdad, este Lamento también tener una dirigente Corrupta Lo digo así porque El estatuto de Morena Es muy claro Cómo se debe de conducir un dirigente Y prácticamente con estas actitudes Que ella está haciendo Pues prácticamente ha sido muy parcial Cuando ella Como dirigente Se debe a todos los militantes Oye, ¿ya la conocían, Inés? Antes de ser encargada de la presidencia En lo particular Yo la conozco Cuando ella fue elegida como secretaria general Ahí la conoces Ahí yo la conozco ¿Hace qué tiempo, diputada? Estamos hablando de hace El 2015 2015 ¿Ya se comportaba así? Porque, bueno, fue presidenta de Canasintra Sí, su origen ¿No? Su origen es prista Del sector Bueno, no sé si prista Pero del sector empresarial Sí era polémica Hoy el senador Rojas Díaz Durán Que ya estuvo con nosotros aquí En Factor Radio Pues ya la develó Ya la desveló Y dijo que Viene del equipo de Raúl Salinas de Gortari Pero mi pregunta Tú puedes venir de cualquier equipo Pero ya se comportaba de esa manera Pues Antes se tenía que comportar bien Porque en ese momento El que estaba Dirigiendo O dando el rumbo Del partido A nivel nacional Pero en ese momento El presidente Del comité ejecutivo nacional En ese entonces Era el actual presidente Entonces se portaba bien Porque estaba el jefe Pues yo creo que sí Como Morena No es un partido de Estado Pues ahorita ella Anda muy desatada Y está haciendo Todo lo contrario Lo que dicen Los principios de Morena Y prácticamente Ella es un ilegal Porque está violentando El estatuto ¿Qué hacer en este escenario? Tú eres diputada Federal por Morena Fundadora De este movimiento Que ahí sí coincido Con la señora Polensky Que bueno creo que no se llama así Pero con la señora Este Citlaly Ibañez Creo que se llama En el sentido de que hoy día Pues es el partido político Más poderoso De América Latina Yo le pregunté aquí mismo A un compañero tuyo A Emilio Maure Que si estaba bien Lo que estaba haciendo Y me dijo que sí Que está bien Mire Yo quiero comentar eso Lamentablemente En este Proceso pasado Que se dio Pues el estatuto De Morena De todos los militantes Dice que un porcentaje Son de externos Y un porcentaje Son de la militancia Así está en la norma Lo dice el estatuto En ese porcentaje De externos Es cuando entran Esos diputados Exteros Como el caso De este legislador ¿Por qué? Porque la mayoría Dice que está bien Porque ellos Están Tienen una cultura De otros partidos Por su origen Ellos piensan Que estamos En el partido De estado Como se hacía En el otro partido Bueno Él fue candidato Del PRD Aunque él dice Que no Que fue ciudadano Pero fue candidato A presidente municipal Pero bueno Más allá Insisto De donde vengas No conocen el estatuto No conocen el estatuto Es muy lamentable Es lamentable Porque yo cuando digo Es porque yo me estoy Basando en el estatuto Sustentas Exactamente Por ejemplo El estatuto de Morena En el artículo 3 Uno de sus fundamentos Dice Que nosotros Como militantes De Morena No debemos De permitir Los vicios Del viejo régimen Entonces Cuando hablamos Del viejo régimen Que es el entreguismo El influyentismo La perpetuación De los cargos La prepotencia Exactamente Y no debemos De permitir Que se usen Los recursos Para manipular La voluntad De los ciudadanos Si me das permiso Diputada Acotaríamos ahí El tema ¿Qué tanto daño Le hace la señora Polensky Hoy en Baja California Y en Puebla En donde Pues el tema Ya se volvió Un verdadero lío En donde El senador Díaz Durán Decía Está imponiendo Candidatos ¿Les hace mucho daño? Claro que está Haciendo daño Porque al interior Del partido Está ocasionando Una fractura Y la culpable Es Jeico Por ser una ilegal Y una corrupta Por violentar El estatuto Por eso Los de Morena De base En el caso De Puebla Hemos hecho Nuestra libertad De expresión Y hemos denunciado Porque ella Está violentando Tú estás apoyando Hasta donde Dimos Al senador Con licencia Alejandro Armenta Mier Ya tuviste Ya tuvo alguna Repercusión Esto porque Compañeros diputados Locales Que han desfilado Acá Del grupo Que ha apoyado Alejandro Armenta Los demás Salvo Emilio Maurer No vienen Allá ellos Bueno estuvo También La licenciada Lara ¿No? La diputada Lara Mónica Lara También estuvo En algún momento No vienen Los diputados Que digamos Están del otro lado Pero el asunto Aquí pues es Hay persecución Tú te sientes Perseguida Sí Este De hecho En el caso Lo mío ha sido Un hostigamiento Verbal Por ciertos compañeros ¿Cómo? ¿Quién es diputada? Diputados En este caso Edgar Guzmán Que me ha hostigado Digo Pero eso El diputado de Amozoc Exactamente Pero A mí lo que más me preocupa Es La persecución El hostigamiento Que le han hecho A mis compañeros Legisladores Locales Los que estuvieron En su momento Apoyando Bueno y siguen Apoyando Al compañero Armenta Todo porque Hacer uso De su derecho De que De que la encuesta Estuvo amañada Porque nunca se mostró Una metodología ¿Sí hubo encuesta? En realidad Yo les puedo decir No hubo encuesta No hubo encuesta ¿Por qué? Porque ¿Cómo puede ser Juez y parte Donde no se ha dicho Cómo Quién no se contrató Una encuestadora ¿Por qué maltratar? Que es la misma pregunta Que yo le hacía Emilio Maurex Perdón Ya no voy a hacer Referencia a él Porque Es estar ahí Hincándole el diente Pero ¿Por qué maltratar A un compañero De Morena Cuando 31 millones De mexicanos Depositamos Yo voté Por tu partido Depositamos La confianza En Andrés Manuel Y en este nuevo movimiento ¿Qué sentido tiene? Pues me queda muy claro Que la mafia del poder Que está infiltrada Aquí en Puebla Acomode el lugar Como lo acaba de decir Que ahorita es un partido fuerte Por lo mismo Quieren obtener el poder A costa de lo que sea Utilizándolos Reproduciendo Los viejos vicios Y Aún no les importa Pasando Violentando A los propios Compañeros de base Que se han Pronunciado Y han dicho Y manifestado Que no se respete Por el hecho De haber En su momento Y lo siguen haciendo Pues los están También persiguiendo Chantajeando Condicionando Y lo digo esto Porque así como Los compañeros Legisladores Están siendo Perseguidos Y Diciendo Cosas de ellos Igual Yo que me espero De un ciudadano Que lo vayan A reprimir Y además Hasta Corriendo el riesgo De su integridad Física Por decir Que se está Violentando el estatuto Y que están Violentando todo Y tanto eso así Que lo están haciendo Con el compañero Armenta ¿Por qué tú no apoyaste A Miguel Barbosa? Porque Yo Le lo he dicho Abiertamente Yo le guardo Lealtad A los principios De Morena O sea Dice el estatuto Cómo debes de actuar Más no le guardo Lealtad A un dirigente Porque si Mi dirigente Es un asesino Es un corrupto Lo voy a apoyar Pues no Porque entonces Estaríamos reproduciendo Los mismos vicios Entonces ¿A dónde está El cambio de régimen? ¿A quién te refieres Con esos adjetivos? Pues a todos Los que han dicho Que Que ellos Están Actuando De manera Correcta Y que Lo que acaba De decir Que no Que si es correcto Yo no puedo Aceptar Que un legislador Diga Que está haciendo Lo correcto Cuando no Porque el estatuto Es muy claro El estatuto De Morena Es diferente A los diferentes Estatutos Del PRI Y del PAN Es totalmente Diferente Nuestro estatuto De Morena Es democrático Es parlamentario Y ahorita No se hizo La democracia Al interior De Morena Yo te tengo Una pregunta Si quieres Me contestas Si no No Hay un compañero Tuyo Que ha sido Pero recurrentemente Señalado Y que Digo compañero Porque formaron Parte de esta coalición El señor Fernando Manzanilla Que es diputado Federal Por el partido Encuentro Social ¿Qué hace Fernando Manzanilla Hoy En un gobierno PRI Está Del maestro Pacheco Pulido Diputada Pues me queda Muy claro Que pues Fue impuesto Tanto por Yacol Y por Barbosa Me queda claro Que ahí está La mafia del poder Está lo peor Del moreno Vallismo Y lo peor Del mo Pero la señora Yacol Se ríe Y dice que Armenta Es demente Ya lo parafraseó Maurer ¿Qué pasa Con ustedes Diputada? Mire Lamentablemente La señora Yacol Es una mujer Muy perversa Y yo lamento Lamento Y a mí sí Me da vergüenza Tener una dirigente Que no esté a la altura De los militantes Que hemos luchado En Este En contra De la mafia Del poder En contra En combate A la corrupción Sí lamento Todas esas actitudes De una dirigente De ese tipo ¿Cuándo es el cambio De dirigencia nacional? El cambio de dirigencia Es este En noviembre Aproximadamente Pues todavía Un buen ratito Todavía Un buen ratito La vamos a tener La van a tener Ahí como su dirigente Exactamente ¿No les da miedo? Mire En mi caso Lo dijo una vez Andrés Lo ha dicho El que lucha Por la verdad Y lucha por la justicia No tiene nada que temer Yo lo único Que he manifestado Es que todo este Proceso interno Que se llevó En la pre-campaña Que fuera transparente Oye Ayer estuvo en Puebla Juan José Rodríguez Prats Diputado federal Por el partido Acción Nacional Y un viejo luchador Panista Exprillista También Y decía Pues un tema Complicado Decía que hay que Darle el beneficio De la duda A Andrés Manuel De que el gobierno Y él No metan las manos En la elección En Puebla Hablando de Manzanilla Y de Y de todo este asunto Tú le crees A Andrés Manuel Porque al parecer Ya pidió licencia A tu partido No, ya no es militante Claro Él como Como ahorita Como ejecutivo federal Él Se debe Al cargo Que ahorita tiene Porque Morena No se construyó Para hacer un partido De estado Por eso Cuando él toma Protesta Allá en el Zócalo Dijo Este Que la línea Morena Es que la línea Es que no hay línea Que quiso dar a entender Que él No va a interferir En ningún Proceso electoral Y también No va a interferir En funciones Que no sea De su competencia Oye Perdón Pero en términos En términos de ciudadano Común y corriente Como tu servidor ¿Quién es el jefe ¿Quién es el jefe De la señora Jacob? No tiene a quién Rendirle Es que Más bien Los jefes De la dirigente Es la militancia El estatuto De Morena Es muy clara Ella Está violentando Todo prácticamente Yo por eso Lamento con tristeza Que Morena Se está Fracturando Hay un estado De descomposición Porque hay muchos Infiltrados Que lo que quieren Es utilizar O bueno Están utilizando El membrete Para Lograr El poder A costa de lo que sea Dos temas Para concluir Si me das permiso Diputada federal Inés Parra Juárez La impugnación Que presentó El senador Alejandro Armenta Va a proceder Y el segundo tema ¿Ustedes creen Ganar En Puebla Con todo esto? En cuanto a la impugnación Se está viendo Ahorita En el tribunal Yo en su momento Lo hice Fue desechada Actualmente Tengo Por ejemplo El caso De Barbosa Que ¿Cuál unidad? Si no hay ninguna unidad Está golpeando En mi caso Mandó Una persona Su esbirro Para Iniciarme Un proceso Legaloide En el Instituto Nacional Electoral Cuando lo único Que he hecho Es hacer uso De mi libertad De expresión Si el trato Que me están Adando Como legisladora Federal ¿Qué me espero De cualquier ciudadano Cumbre? Entonces Entonces con todo esto Que está pasando Este Yo sí Veo que Tanto el Instituto Nacional Electoral Se está Aliando Cuando debe ser El árbitro Debe ser Imparcial Y lo que debe De dirigir Que todo Este proceso Sea transparente Para que Haya certeza Haya legalidad Para que Los ciudadanos Hagan uso De su voluntad El día Que sea la votación ¿Gana Morena La gubernatura De Puebla Diputada? Hay mucha fractura Hay una división Interna Afortunadamente Los ciudadanos En Puebla Porque yo lo digo Lo vi En el proceso Pasado Por los resultados Hay que hacer Un análisis Político Hay ya ciudadanos Conscientes Y En este momento Pues yo lamento Yo sí puedo decir Que Barbosa No es Morena Barbosa utiliza El membrete Pero no es Morena ¿Sí? Entonces no podemos Decir Que Que va a ganar Morena Cuando el candidato Que es un candidato Impuesto Y la culpable Es J. Cole Y los ciudadanos No van a aceptar Un candidato Pues Ilegal Impuesto En lo particular ¿Me estás diciendo Que no gana Morena La elección? Pues mandan A un candidato Que Que ya hubo Un resultado Venía de la mano En ese momento El que actual es Gobierno No se logró Hubo un voto Diferenciado El voto Diferenciado No se puede decir Que es fraude Y lo digo Con Lo digo esto Porque yo vengo De un distrito De donde Es mi paisano Barbosa Es de allá De Ajalpan Su papá Es de Ajalpan Su mamá Es de Sinacatepec Su servidora Es de la cabecera Este distrital Bueno De ahí ¿Por qué? De los 20 municipios Nada más se ganan Cuatro ¿En la elección anterior? En la elección No Bueno Seis municipios Y esos Todos esos candidatos Fueron impuestos Porque no se eligieron En una asamblea Como lo dice El estatuto De morir Te mandan saludos De la mixteca Mariana Rojas Ramírez Dice Bien por la diputada Que habla con La verdad ¿Algún comentario final Diputada? Pues algún comentario Yo este Estoy viendo Porque la casa De atención ciudadana Que tiene su servidora Se está allá Ya hay toda una estrategia De atender Todas las denuncias Anónimas Se le está dando Seguimiento ¿Por qué? Porque se está dando Un fenómeno Al interior Del estado Donde hay personas Que están haciéndose pasar Por funcionarios De la Secretaría Del Bienestar Y la SADER Utilizando los programas Y lo peor es que Lo están haciendo Y haciendo pasarse Por Morena Para favorecer En este caso Al candidato Oye Pero Rodrigo Habala Que es el Superdelegado En Puebla No está operando Para parar Estas cosas Tiene Él como funcionario De la Secretaría Del Bienestar Se debe Debe de actuar De manera correcta Todos los programas Pero es cierto Ya hemos recibido Denuncias Pero en este caso Hay personas Que están usurpando Funciones Ese es el detalle Entonces Se le está Dando seguimiento A esas denuncias Anónimas Yo sí Porque lo que Están ocasionando Estas personas Que están utilizando El nombre O de manera Ilegal A nombre de una secretaria Y haciéndose pasar Por funcionarios Que grave En este momento Al candidato Impuesto Que es Barbosa Pues están Ocasionando Un golpe Al Ejecutivo Federal Yo quiero pensar Ya dijo El presidente López Obrador Que no va a venir En este Inter Pero yo quiero pensar Que viniera Como en alguna otra Parte del país A donde Él en estas Asambleas Multitudinarias Les preguntara Alguien está Utilizando Los problemas Sociales De que ponga Atención De que no usurpen Funciones Que nada más Es competencia Del presidente De la república Diputada Inés Parra Juárez Diputada Por Ajalpan Distrito Cuarto De Puebla De verdad Un gusto Igualmente Gracias Que te vaya muy bien Gracias Voy a ir a un corte Todavía traigo Rato largo Aquí en Factor Radio Desde Villarro